En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy corresponde al miércoles 8 de septiembre del año 2021. Estamos en la semana número 23 del Tiempo Ordinario. Y toca en esta fecha la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María. Algo referente a esta fiesta es, aún antes del nacimiento del Bautista, el de la Virgen María es un anuncio del nacimiento de Jesús, el preludio de la Buena Nueva. La llegada de esta niña al hogar de Joaquín y Ana significa para el mundo la verdadera esperanza y la aurora de la salvación. Bien, nada más como una nota. Aquí la tradición reconoce los nombres de Joaquín y Ana como padres de la Virgen María. Los textos sagrados, la Biblia, no nos hace mención de los nombres. Esto pertenece a la tradición que se ha venido tomando de generación en generación. Bien, partes propias de la celebración debemos de entenderlo. Entonces, la oración correcta corresponde a los dones celestiales de la maternidad de la Virgen María. Bien, la primera lectura que toca en esta festividad corresponde al libro del profeta Mikeas y está tomada del capítulo 5 de los versículos del 1 al 4. Esto dice el Señor. De ti, Belén de Efratá, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados y a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirán a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Vamos a dividirlo en dos partes, esta entrega del profeta Mikeas. La primera, el lugar donde ya está designando, el lugar del nacimiento. Pequeña entre las aldeas de Judá, de ti, Belén de Efratá. Un poblado muy al norte de Jerusalén, en tierra de paganos, alejada, oculta, donde no se pensaba que nada, que nada bueno saldría. Porque eso nos lo dicen en los evangelios. ¿Qué de bueno puede salir de ahí? Y por otro lado, nos habla de que mientras no dé a luz, la que ha de dar a luz. Este frase podemos entenderla en los dos sentidos. Dar a luz en el sentido de parir al Redentor, del parir al Cristo, de parir al Mesías. Pero también de dar la luz, porque el producto que María trae, el producto que aquí está anunciándose, es la luz del mundo. Dice que nacerá el pastor, que tomará con la fuerza del Señor Dios, y gobernará y guiará a su pueblo. Y todas las demás hermanos, todas las demás naciones, se unirán a los hijos de Israel. Es una profecía que viene emanando la fuerza y la fortaleza con que Cristo ha de nacer. Porque así es como terminan. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y el mismo será la paz. Mano dura, mano firme, mano recia, es la que vemos en Cristo, al tomar las riendas de su pueblo, al dar la buena nueva, al tomar la misión de su Padre. Por eso, Él llenará la tierra y Él mismo será la paz. Bien, del Evangelio tenemos a Mateo, este evangelista que la liturgia nos propone tomándolo del capítulo 1 de Mateo, del evangelista Mateo, y los versículos del 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Igual, vamos a tomar, en este caso, tres elementos. La primera es la forma en cómo el evangelista Mateo toma y describe lo sucedido con María antes de estar viviendo con José. Vemos este evento en donde se le revela a José y en el que la historia cuenta cómo es que suceden las cosas primeramente. Cuenta y narra Mateo la forma en cómo María queda embarazada o queda en la espera de este producto por obra del Espíritu Santo. Y vemos también cómo José, que dice que era hombre justo, y aquí hay que entender la justicia de José, porque amaba a María, para no ponerla en evidencia, porque la ley decía que si una mujer que ya estaba comprometida o desposada, cometía algún acto ilícito, debería de ser apedreada en la casa de sus padres, denunciada y apedreada. Entonces, José, con toda esa delicadeza, con todo ese amor que le tiene a María, es como decide dejarla en secreto. Pero, ¿qué es lo que pasa con José? Viene el ángel del Señor, le revela en sueños y le dice directamente, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, porque dará a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No va a salvar a José, no va a salvar a María, va a salvar al pueblo de esas distracciones, de esos errores que ha tenido, de esas malas conductas por las que ha pasado. Y luego, para darle certidumbre a lo que está sucediendo, el evangelista Mateo pone las palabras del profeta Isaías, en donde dice, he aquí que la Virgen concebirá. Ante estos hechos, Mateo nos pone la referencia de cómo es que Jesús es, en verdad, el Hijo de Dios. Y cómo es que María, en la Anunciación, que también la tenemos, le da ese sí al ángel, que es el portador de la voz de Dios. Y vemos aquí cómo José le da el sí a María, a través del ángel, que es el portador de la voz de Dios. Muchos elementos alrededor de Jesús. Muchos elementos que se conjugan y que dan la certeza de la divinidad de esta persona. Y vemos con el tiempo cómo va evolucionando esto, que efectivamente, ¿sí? Viene para salvar al pueblo de las desviaciones que ha tenido. Bien, la oración colecta que nos sugiere para esta celebración de la natividad de la Santísima Virgen María, donde el color litúrgico es blanco, estando en la semana 23 del tiempo ordinario, nos dice de esta manera. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que, a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga. Y nos vemos en una próxima entrega de la Liturgia de la Palabra. ¡Gracias!